¡Suscríbete al canal! ¡Pajarán, Milán! ¡Pocoyo! ¡El regalo de Pocoyo! ¿Qué es esto? ¡Hola, Pocoyo! ¿Hola? ¿Quién puede decirme que lleva Pocoyo? ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Eso sí es emocionante! Me pregunto qué hay ahí adentro. ¿Tú no? Dije que me pregunto qué puede haber ahí adentro, Pocoyo. Pocoyo, creo que Eli quiere decirte algo. ¿Quién puede adivinar qué quiere decir Eli? ¡Abre el regalo! ¡Ábrelo! ¡No! ¡No! ¿No? ¿Pero no quieres saber qué hay ahí adentro? Podría ser cualquier cosa. ¡Oh, seguramente una hermosa silla, un sombrero elegante, un juguete para saltar o hasta un aeroplano. ¡No quieres abrirlo! ¡No! ¿No quieres abrirlo? ¿No? ¡No! 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 ¡Oh! ¡Uf! ¡Esto es frustrante! ¿No crees? Parece que Eli está planeando algo. ¡Ya veo! Subirás al tren e intentarás tomar el regalo de Pocoyo. No estoy seguro que eso sea una buena idea, Eli. Es en serio. Creo que debes... Oh, no. Oh, creo que Pato no quiere hacerlo, Eli. ¿Qué es esto? ¡Oh, cielos! ¡Demasiado tarde! ¡Oh, no quiero ver! Es la hora del baño. ¿Todavía no has abierto tu regalo, Pocoyo? Eli. Parece que Pocoyo tiene el regalo muy vigilado. ¡Eli, no! Buenos días, Pocoyo. ¿Dormiste bien? Nada como dormir bien una noche para luego querer abrir un regalo. ¿No? Pero ya pasó un día completo, Pocoyo. ¡No lo soporto! ¡El suspenso me está matando! Eli, ¿qué estás pensando? ¿Tienes un plan? ¿Un poco de cuerda? ¿Un pato? ¿Y un árbol? ¡Eli, tal vez estás llevando esto demasiado lejos. Creo que Pato no... ¡Oh, cielos! Pocoyo, ¿qué haces? ¿Le das el regalo a Eli? ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, ya veo! El regalo no es para ti, Pocoyo. Es tu regalo para Eli. ¡Pocoyo! ¡Por eso no lo abriste! ¡Oh, vaya! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Y feliz cumpleaños, Eli! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! Gracias.